Hola amigos y amigas, hoy nos vinimos a celebrar la fiesta de San Antonio en la comunidad de Codio del Mundo. Hola amigos y amigas, hoy nos vinimos a celebrar la fiesta de San Antonio en la comunidad. Hola amigos y amigas, hoy nos vinimos a celebrar la fiesta de San Antonio en la comunidad de Codio del Mundo. Viva San Antonio, con gran bendita, viva la bendita, viva la bendita, viva la bendita. Viva toda la gente, Jesús y María, con los besos contigo, tú dejando un muerto, un alzado cielo, me ha ayudado a decirlo. Viva Santa Antonio, con gran alegría, viva para siempre, Jesús y María. Viva Santa Antonio, con gran alegría, viva para siempre, Jesús y María. Viva Santa Antonio, con gran alegría, viva para siempre, Jesús y María. Viva en todo el mundo, en cambio querido, y marcha la unión, con la fe alegría, viva para siempre, Jesús y María. Viva Santo Dios, vive en este día, viva en todo el mundo, en cambio querido, y marcha la unión, con la fe alegría, viva para siempre, Jesús y María. Viva Santo Dios, vive en todo el mundo, en cambio querido, y marcha la unión, con la fe alegría, viva para siempre, Jesús y María. Viva Santo Dios, vive en todo el mundo, en cambio querido, y marcha la unión, con la fe alegría, viva para siempre, Jesús y María. Viva Santo Dios, vive en todo el mundo, en cambio querido, viva para siempre, Jesús y María. Viva Santo Dios, vive en todo el mundo, en cambio querido, viva para siempre, Jesús y María. Viva Santo Dios, vive en todo el mundo, en cambio querido, viva para siempre, Jesús y María. Viva Santo Dios, vive en todo el mundo, en cambio querido, viva para siempre, Jesús y María. Viva Santo Dios, vive en todo el mundo, en cambio querido, viva para siempre, Jesús y María. Viva Santo Dios, vive en todo el mundo, en cambio querido, viva para siempre, Jesús y María. al Padre Luz Enrique López Peña, quien, pues como Padre Corre de aquí, de esta comunidad, pues en este año, en este tiempo que ha estado aquí, pues se ha generado, ha hecho lo posible por servirles, por continuar la viva tradición que hemos generado de nuestros antropólogos, proclamar, anunciar y sobre todo enseñar lo que esté en el cielo. Muchísimas gracias Padre el Bustadero, que el Señor siga, siga con presidencia. Ceremos que los misterios, que la iglesia, en esta festividad, bendice al pueblo, por medio de esta alma y a vivir a nosotros. Gracias. 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 la misericordia del Señor. Ayer a mí me cierro y lo he ungido con olio sagrado, a fin de que mi mano lo sostenga y lo revise de valor mi brazo. Con la fe sin cesar, la misericordia del Señor. Su poder de mi nombre crecerá, mi amor y mi lealtad serán su escolta. Él me podrá decir, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roja salvadora. Con la fe sin cesar, la misericordia del Señor. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y eso, no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros, es fuerza de Dios. Por eso, dice la Escritura, anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso alguien o no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría? Quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los pagados piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los pagados. En cambio, para los llamados sean judíos o pagados, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. ¿Puede ser el pio? ¿Puede ser el pio? ¿Puede ser el pio? Aleluya, 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 Aleluya. 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 Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Estad alegres porque vuestros nombres estarán inscritos en el cielo. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya. ¡Aleluya! 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 Y sobre todo, la eficacia de la oración como vehículo, como medio para dirigirnos a Dios, que en estos días de novena y reparación lo hemos hecho a través de San Antonio de Pablo. Dentro de la historia, dentro de la vida de San Antonio, pues comentarles un poquito un santo en el siglo XII, el siglo XIII, por esa época, donde empieza su inquietud vocacional, donde en aquellos tiempos, pues usual era el estar en las grandes comunidades religiosas, propio de la época, como también persiste y persevera como signo de los Reinos de los Cielos. Y así se gestó entonces el amor a Dios, el amor a la vocación, el amor a la Iglesia de parte de San Antonio. Él desempeñó diferentes servicios y sobre todo, sólo le sirvió por su capacidad, por su propuesta, por la manera que transmitían los sermones de que se conocen y están los sermones de San Antonio de Pablo. Como también el poder de la vocación, donde él era vehículo, canal, la vivía para San Antonio. Como fue el mensajero del Evangelio, se veraba por testimoniar el mensaje del Señor, y con una sensibilidad muy profunda hacia los más necesitados, hacia los pobres. De hecho, pues su linaje de familia que poseía sus bienes, sin embargo, él, desde sus primeros pasos en la formación religiosa, optó siempre por una vida discreta, una vida en la sencillez, en la pobreza evangélica. Como ven, es un santo, al igual que los demás, que sigue siendo actual para nosotros, es un santo que nos sigue predicando por su testimonio y su sencillez de vida. Por eso es que la comunidad de Cot, y en ella, pues se suman a tantos hermanos que lo visitan de otras comunidades, pues inspirados por el testimonio, por el carisma de San Antonio, queremos también nosotros impregnar en nuestro corazón la enseñanza de Jesús. una sencillez, entonces, de corazón, una apertura al misterio de Dios, y dejar entonces, así como lo hizo San Antonio, y que nosotros seamos instrumentos de la acción de Jesús para bien de los demás. Y en esto, la misma palabra, los mismos textos que se han proclamado, nos animan, nos enseñan, pues, estos mismos elementos que estamos reflexionando. ...como dejarla a nosotros, sino que es propia de nuestra profesión como comunidad cristiana. Y en esto San Antonio, pues, aprovechó la oportunidad en sus cuarenta años de vida, a lo más que llegó, pues, desde que asumió su compromiso como religioso, como sacerdote del Señor, pues, predicó incansablemente. Luchó, luchó por la defensa de la fe de la iglesia. Se enveró, así como predicaba, así también vivía de los misterios de Jesús, de su vida, de su persona. Es decir, lo que Él decía, lo que Él predicaba, era porque Él mismo lo asumía en su persona. No había doble de vida, una persona sin tacha, alguien que, pues, amó al Señor y sirvió a los hermanos con sinceridad de corazón. Y eso es lo que nosotros, a grandes rasgos, podríamos decirlo así, pues, queremos rescatar y asumir y mirar en San Antonio del Padre, un hombre valiente, y todo poderoso. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la calma, y el perdón de los hermanos con sinceridad. Oremos a Dios Padre Todopoderoso, fuente de origen de toda santidad, les ponemos diciendo, escúchanos Padre. Escúchanos Padre. Para que la Iglesia sea fiel al Evangelio, como signo de amor a Dios y a los hombres, roguemos. Escúchanos Padre. Para que el Espíritu Santo ilumine y sostenga, en todo momento, a los misioneros, y a todos los que anuncian el Evangelio en situaciones, de particular dificultad, roguemos. Escúchanos Padre. Para que los gobernantes, y cuantos son responsables de la convivencia cívica de los pueblos, busquen el bien y el progreso de todos, roguemos. Escúchanos Padre. Para que surjan en todas las comunidades cristianas, jóvenes y adultos, decididos a dedicar sus vidas, para que nuestra parroquia, que celebra la muerte y resurrección del Señor, siga el ejemplo de vida que nos dejó San Antonio de Pato, y goce de su protección, roguemos. Jesús, Jesús, Jesús. Llega a tu presencia, Dios misericordioso, la vuelta de la Iglesia, suplicante para que obtenga de la bondad, los beneficios que ha pedido, por Jesús Cristo, nuestro Señor. Amén. 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 en tu atar en la conmemoración de San Antonio y en mismo modo que este santo misterio le diste a él la gloria con ustedes también a nosotros tu perdón por Cristo Cristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón lo que hemos levantado hacia el Señor Digo gracias al Señor nuestro Dios Él es justo y necesario Verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias y entregué en todo lugar al Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor 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 ¡Gracias por ver el video! que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, para poder estar en Espíritu Santo, vida y santificas todo, y congégas a tu pueblo sin cesar, para que prezcan tu honor, tus sacrificios y manos, desde donde está el sol hasta el caño. Por eso, Padre, nos obligamos que santifiquen los espíritus de los que hemos separado de aquí, de manera que se convierta en un cuerpo en la sangre de Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, que nos mandó a celebrar con mis espíritus, porque el Cristo la noche que va a ser entregado a tu mamá, dando de gracias a su Padre y a su discípulo diciendo tomen y comando los dejen, porque Cristo es mi cuerpo que será entregado por usted. ¡21! ¡ Kafka! sangre de alianza rama y eterna que será reclamada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados para que esto en conmemorarse en un día este es el misterio de nuestra fe anunciamos su muerte moramos su resurrección del Señor Jesús así pues para recibir la hora de un día de la pasión salvadora de tu Hijo de su aminable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos tu unidad nerviosa que ofrecemos en esta acción de gracias de sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda en la iglesia y reconoce que ella era víctima por cuya inmoración quisiste doblarnos con el Estado para que fortalecidos con el cuerpo la sangre en tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo que abrimos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu que nos transforme y nos crezca permanente para que poseemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles los mártires San Antonio del Pado y todos los santos orgullo y intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la calidad a la iglesia periquita en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Mario al Orden Episcopal a los premíteros y diálogos y a todo el pueblo predimido contigo atiende los deseos y súplicas de esta familia que has condenado en tu presencia reúne en torno a ti Padre Misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuando murieron en su amistad recibelos en su reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna y su gloria por Cristo Señor nuestro por quien concede salud todos los días por Cristo con el ingenier a Dios Padre omnipotente en la vida del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 en nuestros corazones por el Espíritu de Dios presente en esta vida donde nos frecimos Padre, Padre, Señor Padre, Padre, Señor Santa, Padre, Señor mi hermosa Cristo, salimos paráctanos, perdónanos nuestras creencias como lo que nosotros vamos a decir sobre él porque es de la diferencia de nuestro hijo y lo que no Amén. 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 El Señor es de ustedes. Amén. 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 Dios nuestro Padre que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Antonio, les bendiga, les protege, les acompañe en su paz. Amén. Cristo el Señor que ha manifestado en San Antonio la fuerza renovadora del Misterio Pascual están auténticos testigos de su Evangelio. Amén. El Espíritu Santo que San Antonio nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les concede a la gracia de presentar en la Iglesia la verdadera unión de fe y amor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. En el nombre del Señor pueden ir en paz. En el nombre del Señor. Amén. 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 Atentos escuchemos como es que te ama, a gloria de tus hijos, amante, proleto. Y podemos ver a través de TV, bueno, Radio Metrópolis, ver la cantidad de gente que se encuentra y bueno, aquí tenemos una señora. Cuénteme, viene a la celebración de los santos ministros de San Antonio. Claro que si vengo a la misa de Sacacolio todos los años, usted es muy presente, soy muy devota de él, así es que no me pierdo este 13 de junio de venir aquí a Corte, no se desarrolla el día de hoy, pero para mí es un placer estar aquí en los dos. ¿Y le ha hecho algún favor? ¿Y le ha hecho algún favor? ¿Y le ha hecho algún favor? Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Exactamente, claro, y le ha hecho un saludo. Bueno, muchas gracias. Ahorita ya entra la posición y también para que vayan al balón y encuentren de la policía de las comidas. Muchas, muchas gracias, señor. De verdad que siempre aprovechamos todas nuestras oportunidades. Bueno, nosotros seguimos acá en Radio Metrópolis a través de TV, de Cartago Digital y también, pues... Como pueden observar, ya viene haciendo ingreso la imagen de San Antonio acá a la iglesia, al templo. Ya se le dio la debida vuelta a la plaza de la comunidad para luego ingresar acá y darle una veneración a las reliquias de San Antonio acá. Seguidamente se entregará el pan que los felices han traído a las demás personas acá en la comunidad de Cod de Oriamono. Pueden escuchar, vienen acompañados de una cimarrona. Ahí viene Monseñor Mario Quirós, encabezando la procesión de San Antonio. Pueden escuchar al pueblo de Cod de su gran algarabía por estar celebrando el día de San Antonio. Ahí traen la imagen en Andas. Ya está prácticamente en el centro de la iglesia. Pueden escuchar al cura párroco de acá de Cod de Oriamono. Pueden ya ver aquí la imagen del ingreso de San Antonio que fueron en procesión a dar la vuelta a la plaza de la comunidad de aquí. En minutos se va a hacer la entrega de el pan de San Antonio. Pueden ver que Monseñor Mario tiene la reliquia de San Antonio para enseñarla acá al público. Monseñor Mario. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 que no vine, pero hoy pude venir y estoy feliz de la vida que volví a venir. Pues, ¿qué he dicho su nombre? Ana María Araya, a la orden. Bueno, María Araya, está dando sus testimonios y pues nosotros seguimos. ¿Cómo está, señora? Cuéntame, usted, ¿de dónde viene? Yo vengo de Cartago, del barrio del Carmen de Cartago. ¿De barrio del Carmen de Cartago? De la iglesia de San Esteban. ¿Y le viene a a darle gracias a San Antonio y a participar en esta linda celebración? Claro que sí, yo le pago todos los tres, es una misita a él. Toda la vida se le he pagado porque yo toda la vida le he tenido mucha fe, mucha confianza a San Antonio porque él los cuida y nos protege a tanto. Y él me ha dado tantas cosas, tantas bendiciones, señor, que el señor nos ama y él nos cuida y nos protege siempre y siempre nos da su bendición. ¿Cómo estás, mami? Bien, estoy. Aquí estoy con mi mamá y, bueno, ¿qué he dicho? Que le trajeron a misa. Sí, aquí me trajeron. Gracias a Dios. Alguien. ¿Y que le gustó la misa, mami? No, yo acá vengo llegando. Ah, viene llegando. Bueno, lo importante es que está aquí. ¿Ya le dieron un pasito? Sí, sí. Bien, ahí estamos. Ahora le llevo unos churros. Ajá, sí, sí. ¿Está bien? Sí, bueno, gracias por traer a mamá. Con muchísimo gusto. A la viejita hay que darle la vueltita también. Estamos a través de este cartazgo digital. Un saludo a todos. Bueno, esta era mi mamá. ¿Ves? ¿Qué he dicho? Que pues tuve el placer de entrevistarla. Vamos a ir hacia un poquito adelante. Y pues para seguir aquí. Vamos a hacer este acto también que es importante. Pues de la reliquia de San Antonio. Pues nosotros aquí en TV vamos a solicitar la reliquia. Así es que. Bueno, y aquí nos pusieron la reliquia. Muchas gracias. Bueno, padre. Bueno, ustedes pueden ver. ¿Cómo está, señora? ¿De dónde viene? De Cartago. De Cartago. Dale gracias a San Antonio. Dale gracias a San Antonio por mis favores concedidos. Sí, bien. ¿Recuerda alguno de los favores? Claro que sí. ¿Cuáles le ha hecho? Nos ha reparado mucho en la casa. De todos, sí. Bueno, y ya pues se quedan ya poca gente pues arrimarse a la reliquia. Y aquí estamos con TV Cartago en el puro centro de las actividades. Y nosotros pues llevándoles a todos ustedes pues esta información. Así es que pues qué lindo es poder compartir y tener un medio de comunicación como ese compartir con todos ustedes. Ya prácticamente pues ya van finalizando ahí esta linda actividad. Y ustedes pueden escuchar el himno a San Antonio que pues se canta. Y también, bueno, las que reparten pan. Bueno, Fabio, estas son las canastas que traen pancito lleno. Bueno, nosotros estamos a través de TV Cartago Digital y Lupita, les alcanzó el pan para todos. Se les dio de sobra, montón más bien se dio. Hasta cuatro bolsitas a cada persona se les daban. Bueno, muchas gracias. Y qué bendición pues que a través de San Antonio pues Dios repara. Multiplica, lo multiplicó hoy, había demasiado. Bueno, como pueden ver también, bueno, las canastas ahí donde traían el pan para repartir. ¡Gracias!